DJ Cruz Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo Clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar Cuando comience a amanecer Por él yo tengo que perderte Yo sé muy bien que él a ti te amó Cuanto más negra era tu suerte DJ Cruz Pero esta noche tómame Y sácame de tu memoria Cuando comience a amanecer Me iré Para acabar con nuestra historia No habrá secretos que ocultar Tú y yo seremos dos extraños Cuando comience a amanecer Tal vez Jamás volvamos a encontrarnos Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible Que se desangra malherido Como un sol volará Se irá Por el sendero del olvido Por no romper su corazón DJ Cruz Por compasión he de perderte Pero esta noche dame amor Amor Para que siempre te recuerde Cuando comience a amanecer Tú y yo seremos dos extraños Dos condenados a vivir así Por una deuda del pasado Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible Maldito hijo del destino Como un sol volará Se irá Por el sendero del olvido Del camino Del olvido Tú eres la rueda Yo soy el camino Pásate encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque este es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Quise pararte Pero ibas sin frenos Y tus rodadas Me hicieron pedazos Porque no quieres Los caminos buenos Y agarras todo lo que hay Y en tus pasos DJ Kruger DJ Kruger Yo que soñaba Con cerrar tu vida El terminarte Tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como nave perdida De aquí para allá Sin agarrar tu mundo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú te me fuiste Tú te me fuiste De mi lado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Yo quedé Destrotado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Yo que soñaba Yo que soñaba Con cerrar tu vida El terminar De tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como nave perdida Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Del mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías Ir con él Y de mi lado Y de mi lado Tú te alejabas Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme Y yo sin moverme Del mismo lugar Oye negro Ahora sigue dando vueltas Esta vez No te pido Que me seas fiel Yo no quiero Que te quedes Solo quiero Que me entregues Una noche De tu vida Para amarte así Sin detalles Sin detalles Y recuerdos Que me duelan No me importa Ya perderte Solo quisiera Tenerte En mi alcoba Una vez más Te repito Que no quiero Que te quedes Junto a mí Yo quisiera Que te entieras Que quisiera Estar contigo Para amarte Una vez más Porque yo sentí En mi alma Un torrente de locura Porque yo te di Lo mejor De mi amor Y mi ternura Y esta vez Solo pido Verte una noche más Y el misterio De tenerte Y de quererte Morirá Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Dame un chance De tenerte Esta noche Un momentito Después mañana Si quieres Lo olvidaremos Todito Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido ¿Qué caso tengo contigo? No me puedo controlar Si te me vuelvo a enamorar Cada vez que te veo En tu cuerpecito Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Abra puñibopeta Abra tiripuñalas Tú no vienes conmigo Y yo no vienes conmigo Y yo no vienes conmigo Yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro, quizás la culpa fue mía, que no supe imponerme desde el principio. Quizás la culpa fue mía, que no supe imponerme desde el principio, pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme. Desnúdate mujer, yo quiero ver también el arte que tú tienes cuando haces el amor. Desnúdate mujer, que estoy viviendo todo, que estoy palidecido y un poco asustado de ti. Me engañaste, tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda. Yo no sé por qué me engañas, si yo, si yo te adoro. Yo te busqué entre mil mujeres, pero me equivoqué. Con tu cara infantil, representaste a un papel de gran actriz. Desnúdate mujer, que estoy viviendo todo, que estoy palidecido y un poco asustado. De ti, me engañaste, tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigo, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van. Se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será. Sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, yo he podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. No pido compasión ni piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. Soy el no misterioso, soy el no misterioso. Soy el no misterioso, soy el no misterioso. Voy rindiendo un homenaje, yo tengo de todo un poco. Soy el no misterioso, soy el no misterioso. Aparentemente no, y soy rico poderoso. Soy el no misterioso, soy el no misterioso. Ya me rompiste las puertas, ahora con que yo gozo. Soy el no misterioso, soy el no misterioso. Soy el no misterioso, soy el no misterioso. Mi mujer me dice papi, ay que negro tan sabroso. Soy el no misterioso, soy el no misterioso. D.J. Koonga. DJ Koonga. Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Yo no envidio, no le radié Yo tengo de todo un poco Soy el hombre misterioso Soy el hombre misterioso Por teléfono no, no de amor Por teléfono no, no puede ser Por teléfono no, no de amor Por teléfono no, no puede ser Es esa mujer Ella dice que me quiere Ella dice que me adora Que quiere hacer el amor conmigo Que me quiere acariciar Que quiere tocar mi piel Pero todo, todo lo que hacemos Es solamente por teléfono Pero yo me estoy cansando Quiero besar mujer Quiero tocarte la lechuga Quiero soplarte el ombligo Quiero huelerte el toto Para sentirme bien realizado Pero tú quieres que todo sea por teléfono Pero si yo no te siento Pero si yo no te toco No me siento bien Por teléfono no, no mi amor Por teléfono no, no puede ser Por teléfono no, no mi amor Por teléfono no, no puede ser Por teléfono no, te quiero tocar el pedigree Por teléfono no, un rosario de besos Te quiero dar mujer Por teléfono no, pecho con pecho Y pecho con espalda Por teléfono no, besarte la nuca Besarte con ansia Por teléfono no, todos los inviertos Nada de oyentes Por teléfono no Hay que pasar la vida siempre alegre Después que uno se muere ¿De qué vale? Hay que gozar de todos los placeres Cuando uno va a morir Nadie lo sabe Como la vida es corta yo la vivo Y gozo con el vino y las mujeres He de pasar mi vida siempre alegre ¡Ay, lola, y lola, y lola, y lola, y lola, y lola! ¡Ah, telola, lola, lola! Siempre alegre Yo he de subir al cielo cuando muera A llevarle a San Pedro un regalito Que me deje salir cuando yo quiera A darme por la tierra un paseíto Yo quiero aparecer donde no esperen Yo no quiero alejarme de este mundo Y hasta después de muerto siempre alegre Ay, lole, lola, ay, lole, lola, ay, lole, lola Ay, lola, 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 lola Siempre alegre Ay, lola, lole, lola, 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 lola Siempre alegre Oye Vive la vida Dile que se va y no vuelve Sabroso, siempre sabroso Por eso mismo no me voy yo de este mundo Si no me lo gozo Vive la vida Dile que se va y no vuelve Dicen que después de muerto no vuelve Y si no lo encargo nada Vive la vida Dile que se va y no vuelve Con tanta cosa buena que le diste al mundo señor No, 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 todavía no me lleve Vive la vida Dile que se va y no vuelve Poemio soy de corazón Amo yo esta vida Con loca pasión Vive la vida Mira que se va y no vuelve Dicen que después de muerto no vuelve Yo que soy mulato oscuro Tengo la mente en mi sitio Y estoy bueno de salud Pa' bravo yo Yo que tengo sentimientos Tengo sangre de africano Y canto con gran virtud Pa' bravo yo Yo que sé lo que es la tumba El cencerro llegó El segundo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Yo te lo digo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Yo que le canto a cualquiera Conmigo no hay distinción Pa' bravo yo Pa' bravo yo Los sentimientos que tengo Lo entrego de a corazón Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo No me venga con tantos paquetes Mi vida dale pa' ya Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Pa' bravo yo Permíteme aprobir la forma De ir mis sentimientos Pa' bravo yo Pa' bravo yo No me venga con tantos paquetes No te equivoques Acuérdate que el bravo soy yo DJI Pa' bravo yo 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 Tengo sangre de africano Me mato por el conco Concoa Pa' bravo yo Pa' bravo yo DJI Pa' bravo yo 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 Gracias.